En directo desde Murcia, las uvas en las vías. Estamos preparados para tomarnos las uvas en las vías, pero en las vías literalmente. Aquí podemos comprobar cómo la gente se está subiendo a las vías. Ahora, fijaos cómo, insisto, literalmente, las uvas en las vías. 111 días de protesta. Hoy, al parecer, la gente ya no es salvaje, ya no son vándalos, ya no son violentos. Hoy no es necesaria la presencia de la policía. Se ve que los vándalos tienen su ADN que el 31 de diciembre no cometan vandalidades. Al parecer, al parecer, hoy, la policía sobra tantísimas veces y hoy es un gran ejemplo. ¿Lleva a su paz? Mi hermano. Ah, vale, vale. Mi hermano la lleva, sí. Vamos a acercarnos. Está ahí Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma. Buenas. Aquí tenemos a Virginia. ¿Y a Guindilla está por ahí, Guindilla? Bueno, a Guindilla no. ¿Guindilla no está hoy? A Guindilla se quedó con tomándose el postre. No está Guindilla. Bendito, porque ha sido el año que ha despertado la conciencia ciudadana de Murcia. Y en eso hemos dado una lección a España. De manera que estamos ya, los cuartos han terminado. Vamos a dar el cuarto y último. Carlos, adelante. Vamos a tomar las uvas en las vías. En Murcia vamos a despedir el 2017. Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma. Juanvi, director Vía Quinto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, once, ¡Feliz año nuevo a todos! Y seguro que va a ser el año definitivo para nuestros barrios. De manera que tomemos fuerza y empecémoslo con ánimo, porque va a ser el año definitivo. Les guste o no a quienes no gobiernan. ¡Feliz año, Sergio! A ti aún te quedan unas horas para llegar al 2018 en Costa Rica. ¡Feliz año, feliz año! Aquí estoy. ¡Feliz año! Momento de abrazos y de besos en esta revuelta de la vuelta. Hoy las uvas en las vías. Las uvas en las vías. ¡Feliz año! Con esta gran familia que día tras día se ha ido aquí construyendo, hilando, creando... ¡Que no queremos muros! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! Murcia lo deja claro en este centésimo y undécimo día seguido de protestas. Uno, uno, uno. Ciento once días seguidos de protestas en Murcia. Sergio celebra dos veces. Sergio como murciano de adopción, celebrándolo aquí. Y luego en su tierra natal, Costa Rica. Y aquí celebrando que no queremos muro en las vías. Fuegos artificiales. Y eso está repleto de gente. Repleto de gente, abrazándose, besándose. ¡Feliz año! ¡Feliz! 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 No queremos muro, no queremos muro, lo decimos todos los días, pero aquí compartiéndolo con todos los vecinos, las vecinas. Feliz año, Lame. Ahora quien esté discutiendo en su casa, peleándose, aquí estamos unidos y celebrando otro día más. Que el muro que parte la ciudad, por ahora está uniendo a la gente. La solidaridad no tiene fin y esta revuelta de la huerta continuará lo que haga falta. No toma alcohol, gracias. Aquí brindando, con el copiñón listo, estamos en Murcia. 11 días, en plenos días, hoy la policía no ha venido, al parecer en Nochevieja la gente no es mala. Se ve que la gente aquí en Mala menos Nochevieja y menos Nochebuena. Se ve que, no sé, hay algún... En el ADN, en sí. Feliz año, amigo, feliz. Feliz año, feliz. Feliz año, feliz. Igualmente. Hay que ver, es misterio del ADN, ¿no? Se ve que la gente aquí en Mala menos los días festivos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La policía hoy, nada, no está aquí. No aparece, no aparece. Ha estado aquí, la he visto que estaba aquí. Pero no en las vías, no, aquí partiendo. Aquí estamos, estamos en los rieles. Las uvas en los rieles. Hay de Evo, la gente celebrando la llegada del Año Nuevo. Soterramiento. Soterramiento. Un año sin muro. Es lo que deseamos aquí, ¿no? Año sin muro. Año sin muro. Año sin muro. 2018 sin muro. Y el 3 de la... Una ciudad para personas. Feliz año sin muro a toda la gente. También a la gente de Granada, aunque allí todavía lo tiene. Allí no tienen puestos, lleva más de mil días con el muro. Y eso en Murcia no queremos que pase. Y aquí estamos, en las vías, celebrándolo. Año sin muro.